El Gobierno Provincial implementa el programa Plazonup que brinda alimentos a 152.625 estudiantes entre niños y adultos, de los cuales 143.024 son del nivel primario y secundario y 9.601 de escuelas nocturnas y CENS. Las prestaciones son refuerzo nutricional que incluye desayuno o merienda y se distribuyen en 201 escuelas. La jornada simple, desayuno más almuerzo, en 219 instituciones. Jornada completa, desayuno, almuerzo y merienda en 72 escuelas. Y la modalidad albergue que incluye el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena a 124 instituciones. Hacen un total de 616 escuelas. Los comedores escolares se agrupan por regiones geográficas dentro de la provincia debido a que los alimentos varían según la situación geográfica. En La Puna y Quebrada hay 262 escuelas que reciben este beneficio. En Los Valles, 214 y en Las Yungas, 140 escuelas. Tomamos como ejemplo a la Escuela Naciones Unidas de la Capital. Su director explicó cómo es la modalidad del servicio de comedor. Los proveedores se les pide a través de llamados telefónicos y ellos el trabajo que tienen que hacer es traer la mercadería, nosotros la recibimos, las controlamos, la fecha de vencimiento, todos esos requisitos que tenemos que hacer para el control y listo. Firmamos el remito y después él lo envía a la calle Alvear donde está la sede de comedores. Inclusive se pudo mejorar algunas cosas de comedor, la puntualidad y que tenemos que recibir la mercadería nada más. Pero después seguimos con los mismos proveedores hace tres años que la verdad el cumplimiento de ellos hace que tengamos todos los servicios en el tiempo estimado.